Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Carrillo y es tiempo de informarte con Enfoque. Vayan ahorrando la morralla por si sí o por si no, porque los transportistas quieren subir el precio del transporte público en Tepic, asegurando que de no hacerlo estarán en la quiebra. Nos estamos hundiendo, todo está subiendo, el diésel, la gasolina, obviamente sube eso y suben llantas y sube todo, ¿no? Hasta el momento, al menos tres permisionarios de la Ruta Progreso 4 ya se declararon en insolvencia de pagos y de aquí a diciembre, 15 más podrían declararse de la misma manera. ¿Me creen que voy a tener? ¿Me creen que voy a tener que cambiar de giro? ¿El giro no vas a cambiar por un colorado? ¿Ya? ¿La época te vas a dedicar a los palenques? No se mamoco, me refiero al trabajo, valedor. El presidente Transpornay señaló que los 5 pesos que cobran en el servicio tradicional y los 6 pesos en el premier son las cuotas más bajas del país, por lo cual propone un aumento de un peso para superar la crisis. Bueno, quería en realidad 5 o 3 pesos, pero con un peso se da. Pero no es el único cambio que podría darse en el transporte público, pues también pretenden el cambio de rutas, sobre todo en el centro histórico, para que este se descongestione. Pero apenas estén veremos. Por lo pronto, yo ya les informé. Cuando sí cambiará la movilidad de los Nayaritas, es el próximo año, pues con la carretera Cuatro Carriles Interestatal, Jala Compostela, Las Varas, Bahía de Banderas, beneficiará no solo al transporte terrestre, sino también al aéreo. El aeropuerto de Tepic, que ya está autorizado que se haga un aeropuerto internacional, que se le hagan las modificaciones, va a ser el aeropuerto que va a estar sirviendo a esa zona de la Riviera Nayarit. Porque Costa Capomo va a contar con un poquito más de 7 mil cuartos, de los cuales un poquito de más de 3 mil van a ser cuartos hoteleros. Se pretende que se utilice el aeropuerto de Tepic y Nuevo Puerto Vallarta para llegar al destino turístico Costa Capomo, ubicado en el municipio de Compostela. En lo que se llamaba Playa Naranjo y Estero Becerros, una continuación de la bahía que conforman Rincón de Guayabitos y Peñita de Jaltemba, Costa Capomo está llamado a ser el nuevo paraíso turístico de Riviera Nayarit, donde una combinación de playa, estero y alcantilado de extraordinaria belleza natural hará este lugar un destino único para el turismo nacional e internacional. Sin embargo, a este momento se está trabajando en esta autopista a marchas forzadas por el retraso que provocaron las lluvias que azotaron en el estado. Hemos tenido registros muy importantes de las precipitaciones, arriba de los 80, 90 milímetros, que dejan una alta humedad en los tramos que estamos construyendo. Pero bueno, ahorita se está tratando de subsanar esos tiempos perdidos. Pero se prevé que esté lista en el verano de 2015, por lo pronto, hasta Compostela. Bueno, ¿se acuerdan que les dijimos que nos enviaran cuáles serían los títulos o la trama de la película de la Jean después de informarles que una productora europea busca realizarla? Bueno, pues esto fue lo que recibimos. No sé ustedes, pero a mí ya hasta me dieron ganas de verlas. Hasta aquí con las noticias del día de hoy. Ahora estás bien informado, en breve. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter con Enfoque Nayarit. Y visita nuestra página de internet www.periodicuenfoque.com Dale me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Mi nombre es Gabriel Carrillo para Enfoque TV Noticias Nayarit.